A su ordena, para mejorar la fluidez del tránsito vehicular se eliminan los giros a la izquierda hacia la avenida Eusebio Ayala, tanto desde Bartolomé de las Casas como desde Gaudioso Núñez. El itinerario establecido para tomar Eusebio Ayala desde Bartolomé de las Casas es Giro a la derecha en la calle José Asunción Flores, luego Giro a la derecha en Capitán Cañiza y Retoma a la avenida Eusebio Ayala. Para tomar Eusebio Ayala desde Gaudioso Núñez es Giro a la derecha en la calle Guaraníes, luego Giro a la derecha en Parirí y Retoma a la avenida Eusebio Ayala. Asimismo, pasan a tener sentido único las calles, Capitán Cañiza entre José Asunción Flores y Eusebio Ayala, Guaraníes entre Bartolomé de las Casas y Parirí y Parirí entre Guaraníes y Eusebio Ayala. Asunción somos todos. Hagamos nuestra parte. Gobierno Municipal de Asunción.